Hola chicos, ¿cómo andan? En esta oportunidad vamos a ver el mate loco y también vamos a ver una partida referida al mate loco y vamos a ver por qué se produce el mate loco, que es por un debilitamiento de la diagonal E1-H4 o también podemos, en el lado negro, decir que se debilita la casilla H5-E1, así es la diagonal H5-E1 o puede ser también del lado blanco, ¿está bien? Bien, el mate loco es el mate más rápido que existe, son dos jugadas le toca jugar al blanco y así está jugada, es una apertura, bueno en realidad no es una mala jugada, es una apertura en forma así que es irregular, ¿no es cierto? Se llama la apertura BID, es jugable, por supuesto jugándolo bien, ¿no es cierto? No en esta oportunidad, porque acá va a cometer un error el blanco bueno, y ahora le toca jugar al blanco, y esto podría seguir con caballo acá, o podría, qué sé yo, tratar de... sí, caballo acá me parece que es la mejor jugada para evitar el dama haki, ¿cierto? así que, bueno, me parece que es una juego de desarrollo, como le deciste la apertura BID acá el blanco comete un error, un error fatal, es que, bueno, ustedes saben que los peones no vuelven para atrás si hubiese jugado, por ejemplo, a G3 sería una buena jugada porque, bueno, esto podría seguir con el FIACHETO, saco el caballo, me enroco y quedó bien, o sea, quedó sólido, digamos bueno, pero bueno, qué pasó acá, no jugó G3, sino que jugó G4 y, lo que pasa acá, se divinita este diagonal, el diagonal E1-H4, es el turno del negro y ahora, jugando Dama-H4, se produce el haki mate, ¿está bien? bueno, este es el mate pastor, son dos jugadas el mate más rápido que existe, y ahora vamos a ver una partida de Greco, del año 1700, jugando con un jugador anónimo y, bueno, voy a tratar de ser rápido, pero no hacer muy largo el video bueno, Greco conduce las piezas blancas y hace una jugada, comienza con E4 el enemigo comienza con una jugada B6 bueno, la idea de esta jugada es sacar el alfín por el FIACHETO bueno, sigue desarrollando, Greco juega D4 alfil B7, atacando el peón ¿está bien? atacando el peón con el alfil de distancia y ahora, Greco decide desarrollar el alfil D3, defendiendo el peón y, bueno, en esta oportunidad, el jugador que conduce las negras la hace una celada, jugando F5, ¿está bien? ¿por qué digo que es una celada? porque es una trampa de apertura si yo tomo este peón, miren me comería la torre, me comería la torre porque se debilitaría el diagonal bueno, y ¿qué hizo Greco en esta oportunidad? cayó en la trampa acepta el peón, acepta el peón o sea, una cosa increíble bueno, me voy a comer el peón, amenaza la torre pero, Greco no estaba pensando en el material, sino que estaba pensando en el mate o sea que, pensaba más allá de jugadas tontas, vamos a decirlo así porque, si yo tengo que valorar el mate del material, me quedo con el mate así que, bien, es el turno del blanco ahora se produce el jaque y ya tenemos solamente esta jugada para evitarlo G6, peón por ¿está bien? y se amenaza el jaque mate con el avance este peón, o peón por H7 y jaque mate entonces, ¿qué hace el negro acá? juega caballo F6 si peón por, dama por y ya evitar el mate bueno, si quieren, pueden parar el video y deciden cuál es el mejor jugador le toca jugar el blanco y gana y esta es la jugada mágica peón por H7 y jaque única tomar de caballo y al fin G6, jaque mate esto es una miniatura una miniatura quiere decir una partida de ajedrez que no lleva más de 20 jugadas y bueno, termino ganando la partida así bueno, muchas gracias chicos espero que les haya gustado este es el mate loco y una partida referida al mate loco con el tema de vitamina y diagona muchas gracias hasta luego y y y y y